Laura Restrepo, bienvenida a Trapalibros. Un placer tenerte aquí para hablar de la canción de antiguos amantes. Encantada Rocío, un placer en este bellísimo día sevillano. Has estado siete años trabajando en esta novela, novela que surge en esos viajes que hiciste a los hospitales de campaña donde Médicos Sin Fronteras atienden a refugiados que huyen de África. Así ha sido, ¿no? Sí, la novela es de ficción, pero digamos que el trasfondo son esos viajes que hice invitada por Médicos Sin Fronteras para hacer reportajes en conflictos ya tan inquistados que la prensa normalmente ya no los cubre. Entonces de ahí surge, pero bueno, ya luego la novela es toda una elaboración de ficción alrededor. Viajaste a Yemen, a la frontera de Somalia, donde no te dejaron pasar o entrar y en Etiopía, ¿no? Tres viajes. Exacto, era, bueno, normalmente cuando ellos arman estos viajes con escritores, muchas veces no saben a dónde porque se presentan tantas dificultades para entrar, son lugares muy inaccesibles. Entonces me informaron el día anterior que era Yemen, yo no sabía mucho, y mirando rápidamente esa noche donde íbamos, ahí descubro que los tres sitios, Yemen, Etiopía y Somalia, corresponden a lo que era el territorio de la mítica reina de Saba, el reino de Saba. Entonces se mezclan los dos temas, digamos por un lado los muy terrenales y muy realistas del trabajo de Médicos Sin Fronteras, con la gran migración femenina que recorre esas tierras, y al mismo tiempo, bueno, estás en territorio de las mil y una noches, y eso se siente a cada paso allá, con las ciudades antiquísimas, el desierto, el firmamento, como no es en ninguna parte del mundo, que claro, como no hay luz, el cielo está cerquísima y plagado de estrellas, todo te hace pensar en las mil y una noches, así que pensé, la novela tiene que ser una combinación de las dos cosas, de mito, leyenda, y también de lo que es el drama humano que se vive en este lugar. Laura, hablabas de las mil y una noches, y tu novela presenta ese nexo entre pasado y presente, entre el mito y la realidad. ¿Quién era la reina de Saba? Vamos a partir desde ahí, ¿y cómo fue la investigación que hiciste? Mira, la reina de Saba, bueno, es un mito muy interesante porque solamente de ella la única referencia que hay es, digamos, originaria, es un párrafo, un par de párrafos en la Biblia y un par de párrafos en el Corán, y cuenta de una mujer muy rica, gobernante del reino más poderoso que es sabia y que viaja a conocer al rey Salomón para verificar que lo que es la leyenda que habla de que él es un hombre infinitamente sabio. Entonces, es muy interesante porque es la única mujer que aparece en la Biblia, no por ser santa, ni por ser virgen, ni porque le cortó la cabeza a uno y el pelo a otro, sino precisamente por ser poderosa y por ser sabia, cosa que nos llama enormemente la atención hoy en día. Ahora, aparte de ese par de párrafos, ella ha suscitado pasión y yo te diría que hasta obsesión en muchos personajes a lo largo de la historia. Entonces, para conocer el mito, me di a leer a todos los autores que se han dedicado a rascarle la pista. Claro, porque el libro tiene ese recorrido literario a través de su figura. A través de su figura también. Porque hay un protagonista, un narrador, que ahora lo contaremos. Exactamente. Entonces, el narrador, que se llama Voz Mutas, que en la ficción de la novela es un obsesionado con la reina de Saba, como que queriendo encontrar a esa mujer de mujeres que representa a todas las inalcanzables, a todas las prodigiosas, las estrellas de teatro, las cantantes de ópera, su propia madre, porque el personaje queda huérfano de madre muy temprano. Entonces, el personaje va a Yemen en busca de la reina de Saba. Y allí lo que encuentra son estas mujeres que vienen en la gran peregrinación, buscando el lugar imposible donde la vida es posible. Y en ellas se empieza a ver a la reina de Saba, en cada una de ellas las ve. Lo cual se afianza en un hecho real, que cuando yo me acercaba como reportera a preguntarle su nombre, de quién eres, de dónde vienes, muchas de ellas me decían, yo soy descendiente de la reina de Saba. Así que me dieron la clave para la novela, porque me hablaron de esa esquina donde el mito y la realidad se entreveran en una sola cosa, que era lo que yo quería. ¿Cómo mezclas las mil y una noches con un terreno asolado por la guerra, con una crisis brutal de falta de alimentación, de los heridos que están siendo tratados por Médicos sin Fronteras? ¿Cómo enmarcas eso dentro de un ambiente, digamos, mítico? Me parecía que ahí era donde se podía generar una novela. De hecho, unes dos historias de amor. Esta mítica del rey Salomón con la reina de Saba y esta otra de Vos Mutas, que lo has nombrado con Zarabaira, que está inspirada en una persona real, en Aviva. Sí, es verdad. La estructura de la novela, digamos, es esas dos líneas que corren paralelas los dos amores. El amor mítico, como dices tú, Salomón y la reina de Saba. Y por otro lado, el personaje, que se llama Vos Mutas, que quiere decir el buey mudo. Me llama la atención que el narrador fuera mudo, por lo menos en el nombre. Con esta partera somalí, que se encuentra por el camino, que es lo absoluto opuesto de él. Una mujer muy terrenal, muy práctica, cero sueños, muy en ayudar a quien se le presente, a traer a luz a estas mujeres en condiciones tan difíciles. Y sí está inspirado en... Yo fui con un equipo de Médicos sin Fronteras y con un fotógrafo a los distintos viajes. En uno de ellos, el que fue por Yemen, la guía, digamos, para todos los aspectos femeninos, era una partera somalí que se llamaba Javiva. No la he podido encontrar porque se perdió del registro de Médicos sin Fronteras. A ver si de pronto, a través de esta entrevista contigo, nos oye en alguna parte y la logramos encontrar. Ella me habló mucho de su vida, de la vida, digamos, más íntima de las mujeres de la región y mucho del personaje está basado en lo que ella me contó. Y Laura, ¿tenías claro la voz narradora masculina? Porque se ve o vemos los lectores que el ámbito femenino aparece o reaparece como resistencia, supervivencia, coraje y esa dimensión mitológica de la capacidad para sobrevivir y vencer. Pero la voz narradora es un hombre. La voz narradora es un hombre, pero detrás del hombre pues estoy yo, que soy mujer. Mira, yo creo que para literatura y para hacer ficción es necesario encontrar un ángulo, pegarle no de frente a la novela porque entonces empieza, o a la narración porque empieza a parecerse demasiado a la realidad, sino buscar agarrarla de perfil. Y para eso este hombre grandote, un poco despistado, soñador, me venía muy bien porque era un ángulo particular que iba entrando poco a poco. Me gustaba que la historia se fuera desenvolviendo a medida que él deja de soñar con esta mujer ideal y iba encontrando una mujer muy real y de carne y hueso. Y iba viendo que el mito se le presenta con más nitidez en mujeres de todos los días que en esta ideal de gran seductora, gran hermosura. Entonces me vino bien por eso. Yo había hecho reportajes que se publicaron en El País en su momento, pero tenía que apartarme de la línea netamente periodística. Entonces lo primero era quitarme yo como narradora y poner un ángulo un poquito más de perfil. Y Laura, hablas de esas realidades olvidadas del mundo, porque estamos en Yemen y hablas de campos de refugiados, de inmigraciones, de mujeres sobre todo, de la violencia sobre las mujeres, sobre el hambre y la difícil supervivencia. ¿Estamos desconectados de Oriente? Yo creo que de alguna manera y por lados muy duros, rocío cada vez menos, porque fíjate, cuando yo estaba allá, debido a la sequía, la guerra que están sometidos, que los han bombardeado sistemáticamente las potencias, la propia guerra interna por razones de rivalidades religiosas y de tribus, la sensación que yo tenía, aquí empieza el fin del mundo, por aquí se está desangrando la especie humana. Luego llego y me instalo en mi casa en Cataluña para empezar a escribir y viene la pandemia. Y esa sensación de, si no damos un timonazo enorme, esto bien puede ser el final, el trecho final de la especie, empecé a vivirlo ya aquí en Europa. O sea que la conexión, lo que tú dices es ese olvido, tenemos que erradicarlo, porque el destino de uno es el mismo destino de todos. Y solamente en la medida en que nos consideremos y nos veamos como una especie y atendamos esos sitios donde la situación es más crítica, el problema va a ser para todos. Es decir, lo que no logró unir las épocas de bonanza y de alegría, ojalá nos una esta época crítica en donde de verdad el sálvese quien pueda atañe al conjunto de la humanidad. Hay que mirar a estos lugares, los más lejanos, atender a esa gente que maravilla toda la solidaridad que han tenido la gente de Ucrania. Es maravilloso que así sea porque han sufrido lo indecible, pero esa misma solidaridad hay que dársela a pueblos más remotos o de otros colores de piel o de otros idiomas, de otras religiones. Eso tiene que ser universal para que de verdad logramos de alguna manera vislumbrar un futuro. Laura, también aludes a la imaginación como herramienta que nos ayuda a vivir por dentro el dolor del otro, a ponernos en la piel de una adolescente violada, una madre que necesita regalar a su hija recién nacida o unos médicos que deben salvarle la vida a un hombre herido que acaba de degollar a varias mujeres. Es muy difícil afrontar ese tipo de situaciones. La fortaleza mental también que tienen que tener o ese afán de supervivencia. Claro, como son realidades tan duras, era indispensable también, bueno, yo soy colombiana, así que no soy ajena a una situación permanente de gran dureza. Tenemos una vida inclemente de nación, que es la que he conocido desde pequeña. Pero tienes que mirarlo también por el otro lado, la enorme resistencia, el valor que eso implica, la aventura que hay detrás de agarrar a tus hijos, a tus enfermos, a tus ancianos y con una mano adelante y otra atrás apostarle al futuro, apostarle a la vida y echar a buscarla por el camino. Entonces, es esta energía, este deseo de sobrevivir pese a las acechanzas de la muerte lo que mueven mis novelas y la dignidad que yo encuentro en esa gente que está pasando por situación tan dura, ¿no? Que no se sienta a llorar o a pensar qué horror, sino esto es lo que tengo que enfrentar y lo voy a enfrentar con todo el valor y si yo no salgo adelante, pues que sea para mis hijos. Si yo no encuentro ese lugar donde la vida pueda arraigarse, que lo encuentren mis hijos. Y finalmente, es una especie de apuesta por la raza humana en su conjunto. Entonces, la novela tiene partes durísimas, pero no es una novela derrotista. De hecho, yo quería que la novela tuviera música también. Tiene banda sonora, ¿no? Sí, que tuviera banda sonora, exacto, por todo este contexto en el que estaba narrada. Y me quedaba claro que no era el apocalipsis, pese a este clima, digamos, de fin de los tiempos, no eran apocalipsis con sus monstruos y sus demonios y sus bestias que echan fuego, sino que era el cantar de los cantares, que fue el más bello texto de amor que se ha escrito nunca. Un amor cósmico de reunificación de todas las criaturas, donde la amada y el amado se funden en un solo ser, donde el amado es también el siervo y la amada es el rebaño de ovejas. Y luego lo retoma el tema Juan de la Cruz y los enamorados hacen el amor en Cuevas de Leones o debajo de los manzanos en el huerto. Así que me parecía que ese era el tono, la resonancia, el eco que yo quería que tuviera esta novela. Una de, seguramente, de fin, de destrucción de muchas cosas, pero también de pronto de renacer en una unidad mucho más intensa y de reconocimiento, de solidaridad, de encuentro de los unos con los otros. Nos vamos a quedar con eso porque realmente en la lectura vemos ese desarraigo que provoca el destierno, que consideras como el gran drama de nuestro tiempo, ya lo has comentado. Pero nos vamos a quedar con ese reflejo que has querido hacer de la belleza de Yemen, esas primeras ciudades del planeta y, como decías, es como entrar en las mil y una noches. Y el valor de esas mujeres que recorren el desierto y que la sensación que tú tienes es, van a llegar, algún día van a llegar, así sea, a otros caminos que la lleven a nuevos lugares, pero su búsqueda no va a cesar. Pues muchas gracias y encantados de hacer este recorrido contigo de la mano y conocer Yemen y a esas mujeres. Encantada, Rocío. Muchas gracias. Un placer conversar contigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!